Me arrega huevón, que asco ¿Por qué toro es esta huevada? Ah, pero suéltame, no mames Es que así no se puede jugar, vete a la verdad Estimado cliente, puede irse la chingada Ay, ay ¿Qué tal, Rackioneros? Yo soy Ballplayer Y en este video, como ya pudieron ver en el título Vamos a hacer algunos estágios de mazmorras Y como ya muchos me lo pidieron Vamos a hacer los estágios IMEX Vamos a intentar hacerlos Y veremos qué tal me fue Bueno, dicho esto, vamos allá Ya, se muere Se recontra muere Esta madre no se muere, esta verga No te resistes a la verga Pero mátalo, te quieres ir parado, que pendejo Se muere, ya Ah, se me acabó el 2 Ya, ya se muere, ya un toque Ahí recibe su regalazo Vamos, reciba al joven Ya que sed, le tocó una piedra Ay, Dios mío Ya, un dragón por aquí Ya, otro dragón Toma, mierda Muérete, coche Ya, se muere Ah, se me acabó el caos Lole, ma, ¿qué pasó? Ay, regalón Se le hacía una pinche criatura, weón Está madre Ya, se muere Verga Ahora, un dragón por aquí Lo esquivo Verga, ya se murió Ya, muérete Chato, madre Muérete, mierda Ya está ya Ahora en ese, weón En ese, chato Ya, se muere Se recontra, muere ¿Cuál es la? ¿Me echaste? Ah, es la de acá Ya, muérete, weón Puta madre Lo mataron Oh, regalazo, weón Rico lino para mí Puta madre Pulvo mágico Está la verga Toma por culo Ya, la jefe Jefe Se mueren Regano Hijo de puta No dio nada, weón Está madre, qué triste Bueno, no importa Al menos la pasamos, weón Ya, weón BLEH En ese, weón TURUIT TURUIT TURUM TURUN TURUN Pinche diablo Petala chingada Pinche diablo Petala chingada Muérete Concha de tomar Explora, explora, explora Explora, explora blind mar este diablo esta es la verga ay no se mueve esta cabrón esta no se esta la chingada ya fue ya fue ya esta hueva se mueren se mamut ya se mueren 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 y no dejo regalo el desgraciado hijo de puta ay no esto nos falta subir esto tambien solo tengo una cara de tambare LOL tambare las piedras huevo tambare justo en la pobreza huevo cheraque huevo que triste tambare huevo encima cargadas huevo a la verga huevo a la verga huevo que elegante huevo bueno no importa soy pobre hay que mirarla que quedamos que no 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 si HABARI se mueren ¡Métele! ¡Fuera, colcheto! ¡Fuera, mierda! ¡Está, huevón! Estoy bien, pero... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Se mueren! ¡Se muere, colcheto! ¡Madre, morir! ¡Se muere! ¡Ay, no! ¡Ay, eh! ¡Ah, este es fácil! ¡Lo voy a pasar el torte, huevo! ¡Ya! ¿Más fácil este estaje? ¡No, sí! ¡Más papayita, huevo! ¿Algo más fácil no pueden ponerme? ¡Ay, no! ¡Espera que hable! ¡No, que es que hice, huevo! ¡A su puta madre! ¡No! ¡Mien fácil, la verdad! ¡No, sí, sí, sí! ¡Facilísimo! ¡Algo más difícil, huevo! ¿Que no me pueden poner un estaje más difícil? ¡Está mal! ¡Este huevo es fácil, hombre! ¡Sal, mierda! ¡Muere, colcheto! ¡Ya! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Espera que me voy a morir yo, huevo! ¡Sal, huevo! ¡Ah, y sí! ¡Muere, mierda! Al día siguiente... ¡No! ¡Está huevón, la paz, eh! ¡Ay, sí, traigo mamá! ¡Algo más difícil a la verga! ¡Ay, verga, para qué hable! ¡Coño! ¡Ayuda! ¡Ah, madre! ¡Encima de lejos están que disparan a estos mamahuevos! ¡A la verga! ¡Ah, suéltame! ¡Coño! ¡Ah, la verga, huevón! ¡Qué asco! ¡Por qué toros, esta huevada! ¡Ah, pero suéltame! ¡No mames! ¡Es que así no se puede jugar! ¡Vete a la verga! ¡Estimado cliente! ¡Puede irse a la chingada! ¡Ay, ay! ¡Muerte, mierda! ¡Verga, huevón! ¡Qué asco! ¡Mira! ¡Ah! ¡Se alta! ¡Ah, está nicando la pasión ese! ¡Verga, huevón! ¿Cómo valer verga en este estaje? ¡Ay, no! ¡Poción! ¡Poción! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Muerte, mierda! ¡No, huevón! ¡Me olvidé curarme! ¡Su madre, esta fuega no se muere! ¡No, no, no! ¡No, puta madre! ¡Sala, verga! ¡A tomar por culo ya! No, sí, valí, verga, en todos los estajes, dime, la verdad. Pero bueno, estamos aquí en el inventario y como pueden darse cuenta, acá tengo tres anillos de mago. Cabe decir que estos ya los tenía hace mucho tiempo, equipados en mi war, un suscriptor me dijo que si yo los había comprado recientemente. Y yo le dije que no, que estos ya los tenía hace mucho tiempo, pero no los refiné ni nada. Si no, los dejé ahí y me olvidé de refinarlos, ¿no? Y así se quedaron. Y me los equipé últimamente para hacer los estajes de Team Park y sacar materiales, ¿no? Pero no hubo suerte. Pero bueno, nos vamos a la caja 2 y como pueden darse cuenta, creo que muchos ya lo han notado, es la clara de Abless Pack que tengo aquí. Y cabe decir que de verdad, muchas gracias a un suscriptor que me mandó esto que se llama Antman, por aquí algo sadito va a aparecer. De verdad, muchísimas gracias, de verdad te pasaste muchísimo. Me mandó este agradeado Abless Pack que me dijo toma para que blesses tu hacha y espero que tengas suerte, ¿no? Y de verdad se lo agradezco un montón. Cabe decir que yo no soy de pedir cosas ni nada, sino que él se ofreció ayudarme. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias, gracias por enviarme esto, de verdad... De verdad no sé ni qué decir, de verdad se lo agradezco un montón. Porque estaba a falta de grade Ab, ya tenía unas cuantas de... La Supercar Advance, pero no tenía grade Ab, ¿no? Las usas tenía una. Y de verdad muchas gracias, gracias por mandarme esta grade Abless Pack. En serio te lo hiciste. Y lo que vamos a hacer hoy día, vamos a intentar, intentar, porque yo soy bien salado. Vamos a intentar blessear esta Sumer Axe. De verdad, vamos a ver si se puede, ¿no? Si se puede blessear o si es que no. Ojalá... Ojalá que tenga suerte y si se vea, aunque sea se blessee un por dos, ¿no? Pero bueno, ¿no? No pido más porque a las justas me sale el por uno y... Bueno, vamos a... A refinería, bueno. Ah, no, a refinería no, ¿por qué voy a refinería? Bueno, vamos a darle esta piedrita que está acá. Y vamos a intentar, ¿no? Vamos a ver. Ojalá que se pueda blessear, por favor. ¡A la verga! Nunca se me ha blessea un ítem por dos. En serio. Nunca se me han dado un bless por dos. A las justas se llegué a uno y... No sé qué hack usarán los que tienen bless por tres y bless por cuatro. A la verga. Pero bueno, de verdad muchas gracias, graba, por... Mandarme este grade Abless Pack. De verdad te lo hiciste, en serio. Muchísimas gracias. Y vamos a ver si se puede blessear, ¿no? Ah, Dios mío. Ojalá que sí. Ay, huevo. Puta madre, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos, 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 mejorate, mejorate. No voy a ver, no voy a ver, no voy a ver y le voy a dar click ya. Y... Vamos allá. ¿Se les dio? ¿Se les dio? ¡Oh, te lo han dicho! Bien, 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 bien. Felicidades. Oh, shit, doce de energía, huevón. Ah, la verga, me dio una erección. No, mentira. Oh, huevón, doce de energía, está bien, está bien. Bien, vamos a meterle una grade, una grade, ¿qué habla? Una supercar, advance. Y vamos a ver qué tal, huevón. Vamos a ver, vamos a ver. Wow, qué loco, en serio. Sumer, oxe más quince. Eh, me faltaría otra gradea para hacer la leyenda, ¿no? Solo en este video voy a poder llegar a grado moradito, porque no me faltó una más. Pero bueno, vamos a abrir este pack. El pack, vamos a abrir el pack y vamos a darle de Team Marine de dos pisos. Vamos a intentar. Ah, no, esto no es. Vamos a intentar. Vamos, 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 por favor. Bléseate una más, aunque sea, huevón. No te pido nada más, bléseate una, huevón. Solo una, ya. Solo una, huevón. Solo una, solo una, por favor, Rayquion. Y no voy a ver, tampoco, no voy a ver. Vamos allá, vamos allá. Dale, estoy apuntando bien. Sí, ya, vamos allá, vamos allá. ¡Y! Puta, qué triste, huevón. Ah, puntos de cel, huevón. Está que asco. Ah, no, no va a llegar ni a grado morado, huevón, porque necesito, necesito otra más. Para que esté en grado morado. Verga, huevón, qué triste. Vamos a darle en refinar ítem. Ah, la verga, huevón. Ay, Dios mío. Espero conseguir dos más para... Ah, no, creo que me faltan como tres Super Core Advance para poderlo basar leyendo a más 15. Pero bueno, de verdad, aunque sea salió un blés y está en fondo celeste, de verdad, espero que se blesee un poco más. Y cuando junte algunas piedras más o haga eventos de refinería, vamos a intentar hacer la leyenda y vamos a usar las otras blés que quedan, ¿sí? Ay, Dios mío. Pero bueno, creo que eso ha sido todo, la verdad. Voy a mandar algunos saludos. Para Marco, saludos cracks, esos son los que me pidieron saludos. Y para los nuevos suscriptores, para la sección de nuevos suscriptores, tenemos a Rodwin Baute Dobby. De verdad, muchísimas gracias cracks por suscribirte. Y a Jorge Cáceres. Muchísimas gracias cracks por suscribirse al canal webbón. De verdad, muchísimas gracias por seguir aquí en el canal y ver mis vidrios, ¿no? Pero bueno. Ya sabes, si tú quieres un saludo para el próximo video, solo tienes que dejarme acá bajito. ¿Qué quieres un saludo, no? Y yo normal, te saludaré en mi próximo vidrio. Ya sabes que me ayudaría un montón dejando tu ricolino like. Pero bueno, puedes dejar acá bajito en los comentarios alguna recomendación para el canal o ¿qué te pareció el vidrio? Puedes suscribirte si no estás suscrito que también me ayudaría un montón. Puedes activar también la campanita de notificaciones para que recibas una notificación cada vez que yo subo un vidrio. Subo videos muy seguidos, eso ya lo saben ustedes. Pero bueno, eso ha sido todo. Gracias por ver. Yo soy Wolfplayer. Hasta un próximo vidrio. Bye, bye. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau.